El porcentaje de votantes estaría superando el 85% en la provincia de Tucumán. Y desde acá, desde Tucumán, mandarle un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Quim. Un abrazo bien grande a todos. Muchísimas gracias y vamos a volver a estar en contacto con todos ustedes en la medida que empecemos a recibir la totalidad de las urnas en la provincia de Tucumán. Muchísimas gracias a todos.